¿Cómo te llamas? Mi llamadita ¿Cómo te llamas? Mi llamadita ¿Cómo te llamas? Mi llamadita ¿Cómo te llamas? Margarita Quiero, quiero Yo te quiero señorita Me amable Margarita Yo te quiero señorita Margarita ¿De dónde eres? Soy de Moscú ¿De dónde eres? Soy de Cusco ¿De dónde eres? Soy de Rica ¿De dónde eres? Es Madrid Quiero, quiero Yo te quiero señorita Mi amable Margarita Margarita Yo te quiero señorita Margarita La, 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 la ¿Qué quieres tener? Quiero guitar ¿Qué quieres hacer? Quiero cantar ¿Qué quieres comer? Quiero un pita ¿Qué quieres beber? Margarita Quiero, quiero Yo te quiero señorita Mi amable margarita Yo te quiero señorita Margarita Quiero, quiero, yo te quiero señorita, mi amable Margarita Yo te quiero señorita, Margarita